Bien, este es mi tercer videotutorial. En el segundo lo dejamos en la instalación del Ubuntu con el gestor de escritorio Genome en su apariencia Unity. Vamos a iniciar la máquina y lo primero que vamos a hacer en este videotutorial es actualizar los paquetes de la instalación realizada en el videotutorial 2. Hay tres formas de actualizar los paquetes. Una de ellas es utilizando el gestor de actualizaciones que viene por defecto instalado en el sistema. Es un modo gráfico bastante cómodo. Después tenemos el paquete Synaptive que hace la misma función y después tenemos los comandos de consola. Vamos a ver un poco los tres sistemas. Vamos a entrar poniendo la contraseña. Bien, aquí está cargando ya el escritorio de Ubuntu. Bien, si esperamos lo suficiente, esperamos un poco, él automáticamente arrancará el gestor de actualizaciones y nos indicará cuántos paquetes quedan por actualizar. Si vemos que tarda mucho en hacerlo, podemos irnos a inicio y en buscar poner actúa y nos aparecerá el gestor de actualizaciones. Pinchamos en el gestor de actualizaciones y aparecerá aquí cuántas actualizaciones tenemos por realizar. Vale, como veis aquí tenemos una serie de actualizaciones por hacer. En concreto, 131 actualizaciones y se deberán descargar 113,3 MB. En configuración, en el caso de que tengamos problemas a la hora de descargar los paquetes, vemos que tenemos aquí otro software, actualizaciones, autentificación, que son las firmas de los plaquetes, estadísticas, software de Ubuntu. Vale, aquí como veis tenemos para descargarlo del servidor para España. Si desplegamos esta pestaña, le damos a otro, podemos, como veis hay un montón de servidores, Croacia, Dinamarca, todos los países europeos, países mundiales, pero tenemos la opción aquí a la derecha de seleccionar el mejor servidor. Si pinchamos en esta pestaña, en esta opción, él realizará una serie de pruebas y va a encontrar el mejor espejo, es decir, el que más velocidad de descarga nos va a proporcionar para realizar la actualización. Vamos a esperar. Para eso, evidentemente, tenéis que estar conectados a Internet. Como veis aquí en el símbolo, estamos conectados a una conexión cableada. Bueno, en realidad estamos conectados virtualmente al anfitrión mediante una conexión NAT. Gracias. 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 Bien, pues haciendo las pruebas siguientes nos ha determinado que el mejor servidor está en España y es el de la Universidad de Zaragoza. Vale, pues seleccionamos este servidor. Podéis seleccionar el protocolo HTTP. En este caso no tiene el FTP. Y vamos a seleccionar este servidor. Bien, para cambiar la configuración de los repositorios nos exige que nos autentifiquemos, pues le ponemos otra vez la contraseña con la que entramos y ya estaríamos autentificados. Ahí lo tenéis, el servidor. Bien, este es el CD-ROM de instalación. No lo marcamos. Y vamos a cerrar aquí y darle a las actualizaciones. Por lo visto, se actualiza C21. Comprobar. Vamos a comprobar. Ahora está descargando la lista de paquetes del repositorio o del origen del repositorio que hemos indicado de la Universidad de Zaragoza. Podemos darle a detalles para comprobar que efectivamente se están descargando todos los índices con todos los paquetes que contiene este repositorio. Aquí la velocidad va a depender de vuestra conexión a Internet y evidentemente de la velocidad de los servidores de este origen seleccionado. Que ya han hecho las pruebas suficientes como para saber que es el que más rápido nos está funcionando en este momento. Gracias. Bueno, aquí tendremos que esperar hasta que concluye. Bien, aquí están las mismas actualizaciones que antes. Y ahora sí que podemos pinchar en instalar actualizaciones. Volvemos otra vez a autentificarnos. Y ahora está aplicando los cambios, es decir, estará descargando los paquetes que ha visto más actualizados en el repositorio de los que tenemos instalados nosotros en el sistema. Y lo que va a ir haciendo es descargando dichos paquetes para instalarlos. Esta operación puede tardar bastante tiempo porque tiene que descargar la friolera de 113 megas. Y una vez descargados, haces la instalación. Y por lo tanto, es muy posible que en el vídeo que estoy realizando haga un corte. Y lo edite para que no tengáis que esperar todo ese tiempo. Bien, hay casos en los que la actualización afecta a el núcleo, el kernel de Linux. En dichos casos, el sistema al acabar la actualización nos pedirá que reiniciemos el sistema. Esto aparece con una marca en rojo en este botón de la derecha, en la parte superior. O en este mensaje que aparece aquí, que el equipo necesita reiniciarse para finalizar la actualización. Bien, pues le hacemos caso y reiniciamos. En el caso de que la actualización no afecte al kernel o al núcleo del sistema, no es necesario este paso. Ahora ya está arrancando con el nuevo kernel. Bien, vamos a poner la contraseña. Y entraremos de nuevo al sistema. Bien, hemos comentado que había varias formas de actualizar. La siguiente forma de actualizar el sistema sería utilizando el programa Synaptive. El programa Synaptive, por defecto, no viene instalado en el Ubuntu 12.04. Y si ponemos el nombre, no aparece ninguna coincidencia. Bien, pues para solucionar esto, nos vamos a ir al centro de software. Centro de software de Ubuntu, que lo tenéis también aquí en la barra de la izquierda. Pinchamos y vamos a instalarlo utilizando esta aplicación. El centro de software de Ubuntu es de una utilización muy simple. Aquí está todo el software que podemos instalar. Y simplemente, bueno, ahora está viendo qué paquetes tenemos instalados y qué paquetes tenemos disponibles en los repositorios. Cuando ha acabado, pues ponemos las primeras letras y nos aparece un paquete que está etiquetado con cinco estrellas, que es el gestor de paquetes Synaptive. Si pinchamos en él, vemos que podemos obtener más información y que tenemos un botón aquí para instalarlo. Necesitamos autentificación, como antes, autentificamos y automáticamente aparece una barra de progreso con la instalación. Aquí tenemos también otros añadidos. Hay algunos marcados por defectos. Vamos a dejar como está. Vamos a esperar que acabe. Y ahora explicaremos cómo es el proceso para la actualización del sistema a partir de este gestor de paquete Synaptive. Vale, ya lo tenemos instalado. Ahí el botón de desinstalar, que no vamos a utilizar, evidentemente. Y ahora vamos a cerrar esta ventana y ahora sí que al buscarlo, sí que nos aparecerá el paquete. Necesitamos autentificación, como antes. Le damos la contraseña y aparece este software que nos permite organizar un paquete. Aquí da una explicación un poco teórica de cómo funciona. Puede mostrar el diálogo al inicio o podemos desmarcar este para que no lo muestre. Bien, lo primero que hay que dar es la configuración y en repositorios indicar qué repositorio es el que vamos a utilizar por defecto para las actualizaciones. Igual que hicimos antes. Antes ya con el gestor de actualizaciones ya vimos que el situado en la Universidad de Zaragoza era el más rápido. Vamos a dejarlo tal cual. La primera operación para poder actualizar sería recargar los repositorios para que compruebe si ha habido alguna novedad en esos repositorios. Como ha pasado poco tiempo es difícil que haya habido alguna. Bien, ya está. Y el siguiente paso sería utilizar la opción de marcar todas las actualizaciones en el caso de que haya alguna. Como nos viene aquí no hay ningún paquete seleccionado, quiere decir que todos los paquetes están actualizados. La versión que tenemos en el sistema es igual de moderna que la que viene en los repositorios. Al marcar las actualizaciones en el caso de que hubiera alguna, el siguiente paso sería aplicar los cambios. Es decir, pinchar en este tercer icono de la barra de herramientas para que efectivamente se descarguen y se actualicen igual que hizo el gestor de actualizaciones. Bien, vamos a ver por último otra manera de poder actualizar el sistema. La siguiente manera utiliza comandos en el terminal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es buscar en el terminal. Ahí lo tenemos. El paquete o la utilidad que a mí me gusta utilizar para actualizar el sistema se llama Aptitude. Aptitude es un programa que no viene por defecto instalado tampoco en el Ubuntu 12.04. Pero podemos instalarlo utilizando otro comando que se llama apt-get. La sintaxis correcta sería sudo. Sudo es un comando que se utiliza para hacerse pasar por administrador. Es decir, lo siguiente, el comando que siga a sudo, lo vamos a ejecutar como si fuéramos administradores. El apt-get es un paquete que viene instalado por defecto. La opción va a ser install para instalar el paquete y el nombre del paquete es lo que tenemos que poner a continuación. Se llama aptitude. Le damos a enter. Ponemos la contraseña nuestra. Para poder ejecutar el comando sudo deberemos estar dentro de una lista de los llamados suoders. O sea, usuarios en los que está permitido el uso de este comando. El que ha instalado el sistema siempre es un usuario que está dentro de este grupo. Por lo tanto, nos va a dejar hacerlo. Y aquí, pues, tiene una serie de información de qué paquetes se van a instalar, qué paquetes se van a eliminar en el caso de que se eliminaran algunos. Aquí el resumen sería que va a instalar 8 nuevos paquetes que son necesarios para que funcione bien aptitude. Le decimos que sí. Y ahí lo que está haciendo es descargándolos del repositorio de la Universidad de Zaragoza e instalándolos. Vamos a esperar porque esto es relativamente rápido. Son pocos paquetes y no son muy grandes los paquetes que tiene que descargar. Ahí está procesando ya las páginas del manual de cada uno de los paquetes. Bien, ya ha terminado. Podemos dar la orden clear para borrar el terminal. Y lo que vamos a hacer ahora es la utilización del paquete aptitude que acabamos de instalar para actualizar el sistema. Tenemos que proceder de así de forma. La primera orden que tenemos que poner es sudo porque aptitude necesita ser utilizado como administrador. Y lo que tenemos que colocar es update. Update lo que hace no es actualizar el sistema, sino actualizar la información que haya en los repositorios. Es decir, lo que hace es contactar con el repositorio a ver si ha habido algún cambio para poder saber si tiene que actualizar o no un paquete que exista en el sistema. Ese es el primer paso. El segundo paso sería dar la orden safeupgrade. Eso lo que hace es comprobar si hay algún paquete para actualizar en el repositorio, lo baja y lo actualiza. Vale, como hemos realizado la actualización hace nada, hace unos minutos, pues evidentemente todavía no ha habido ningún cambio en los repositorios y tenemos el sistema totalmente actualizado. No. No.